Puedo ver tu grandeza Puedo ver por la fe Como tus anas liberas Ramas tu poder Levantas al caído Mis ojos pueden ver Como tus anas liberas Ramas tu poder Levantas al caído Mis ojos pueden ver Puedo ver tu amor Puedo ver tu paz Puedo ver tu rostro Puedo ver con claridad Puedo ver tu amor Puedo ver tu paz Puedo ver tu rostro Puedo ver con claridad Como tutanas liberan ramas tu poder Levantas al caído, tus ojos pueden ver Como tutanas liberan ramas tu poder Levantas al caído, tus ojos pueden ver Como tutanas liberan ramas tu poder Levantas al caído, tus ojos pueden ver Como tutanas liberan ramas tu poder Levantas al caído, tus ojos pueden ver Puedo ver Puedo ver Puedo ver Puedo ver